Tropas de Acción Integral, la Décima Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y líderes comunales del Barrio 5 de Noviembre de Valledupar trabajaron en la adecuación de un parque infantil y una cancha de fútbol. Con el fin de crear espacios de sano esparcimiento para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de este sector, soldados del Ejército Nacional, de la mano con los asociados de la Acción Unificada, adecúan un parque infantil y un escenario deportivo, buscando de esta manera aportar significativamente a la reconstrucción del tejido social. Durante la actividad también se realizaron acciones en beneficio del medio ambiente, de la mano con la empresa Aseo del Norte, como lo son la recolección de residuos sólidos y la poda de árboles que invadían el paso de peatones, esto para que la población pudiera disfrutar de los espacios naturales que brinda este parque. De igual forma, los soldados del Batallón de Acción Integral Número 1 brindaron recreación a todos los habitantes del Barrio 5 de Noviembre con Globoflexia, concursos, bailes, pintucaritas y saltarines. El Ejército Nacional continuará realizando actividades sociales y culturales que generen progreso en la Costa Caribe, cumpliendo fielmente su misión constitucional, brindando bienestar y desarrollo a los colombianos. Mi nombre es Lizardo Patiño, presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del Barrio 5 de Noviembre. El día de hoy realizamos una jornada de embellecimiento y de mantenimiento en nuestro parque. Para eso hemos invitado a algunas entidades y damos el agradecimiento al Ejército Nacional que nos ha colaborado con esta campaña, a Interaceo que han estado muy comprometidos con eso, de igual forma a nuestra Policía Nacional que también ha colaborado aquí con la seguridad. Muchas gracias y muy agradecidos por todo y comprometidos por todo. Gracias. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba masla resto bar. Contacto, 323-461-2786 Masla Restaurante Bar.